Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a charlar acerca de mecánica clásica, uno de los temas centrales, axiales de este canal. Y voy a presentar libros escritos por autores que dominan el español y que fueron escritos para un público hispánico, hispanoamericano, para decirlo con mayor propiedad. Y con esto trato de dar sentido, de dar satisfacción, de ofrecer lo que se me solicitó en alguna ocasión en un comentario. Que generalmente presento libros escritos por autores anglosajones o por autores franceses y que muchas personas quisieran escuchar, que platique de textos en español, escritos por autores hispánicos. Entonces hoy voy a hablar de varios de estos textos, voy a presentar cinco, cinco, creo que cinco caben en el tiempo en el que suelen durar estos videos. Y quiero comenzar con una pregunta a todos mis, a todos los, al público que está viendo este canal. ¿De qué trata la mecánica? ¿De qué trata la mecánica? Si somos muy generales, si queremos dar una sensación de compleción, entonces nosotros vamos a suponer, vamos a pensar que la mecánica trata del movimiento. ¿De qué tipo de movimientos? Bueno, solamente trata de tres movimientos, que son los que generalmente se definen en los cursos de esta materia. El primer movimiento es la traslación, el que parecería ser el más simple. El siguiente movimiento es la rotación. Y el último movimiento es la deformación. Entonces de eso va a tratar la mecánica. Por lo regular, por lo regular, la mayoría de los libros de mecánica introductoria se conforman con las dos primeras partes. Lo que viene a ser el movimiento de traslación y el movimiento de rotación. El movimiento de deformación generalmente se deja para los cursos de elasticidad, mecánica del medio continuo o cualquier otra cosa parecida. Pero siguen formando parte de la mecánica, de la mecánica racional, que para muchos, por supuesto, es una ciencia matemática. Pero olvidemos por lo pronto eso y volvamos pues a estos dos tipos de movimientos. ¿Cómo se caracterizan? Por lo regular en los libros de mecánica van a caracterizar tanto la rotación como la traslación con ayuda de un teorema fundamental de la teoría de los vectores. Entonces, que es el siguiente, todo sistema de vectores se puede reducir a un movimiento, a un vector traslación y a un vector rotación. Con vector rotación damos a entender que se puede reducir a un producto cruz de dos vectores. Es decir, a un par de vectores, a un par. Ese sería el teorema fundamental de reducción. Es decir, todo movimiento se reduce a una traslación que representamos con un vector y a una rotación alrededor de un eje que vamos a representar con un producto vectorial. Más o menos esa es la idea fundamental de enseñar cálculo vectorial como introducción a todos los cursos de mecánica. Y vamos pues al primer libro que es precisamente un pequeño tratado de mecánica seguido de un breve tratado de geometría diferencial. Es este librito que se llama Mecánica Básica de un señor apellidado Gómez Perreta. C. Gómez Perreta, Mecánica Básica para Ingenieros y Analítica Vectorial. Otra vez, Mecánica Básica para Ingenieros y Analítica Vectorial. Ya está un poco viejo o lo he maltratado demasiado. Mecánica Básica para Ingenieros y Analítica Vectorial. Este libro es de 1951 de la editorial Dosat. Mecánica Básica para Ingenieros y Analítica Vectorial, Editorial Dosat, 1951. Bueno, la primera parte tiene dos partes, bueno, son tres partes realmente. La primera parte es una introducción a los vectores. La siguiente parte es un tratado de, la mecánica básica es la introducción a los vectores porque desde el punto de vista vectorial los va a tratar y va a utilizar la notación de Gibbs. La segunda parte es un tratado de geometría diferencial utilizando vectores. Vean la notación de Gibbs. Y la última parte son problemas. Son problemas que se proponen para solución y algunos están resueltos. Entonces es un tratado bastante interesante y sobre todo es breve, 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 breve. No encontraremos aquí la formulación de Hamilton-Jacobi, ni las ecuaciones de Lagrange, ni cosa similar. Vamos a encontrar los ángulos de Euler. Ahí están los ángulos de Euler. Para trabajar en los problemas de rotaciones de cuerpos rígidos y prácticamente, exactamente como les describí, se va a tratar este libro. Este trata de movimientos centrales, los problemas de Binet o fórmulas de Binet. Y así sucesivamente. Es un tratado que realmente a mí me parece muy interesante. Es elemental. Los tratados elementales de mecánica son muy engañosos porque en ocasiones vienen problemas difíciles de resolver. Porque requieren de demasiada ingenuidad en su formulación. Entonces de esto trata este librito. Es prácticamente elemental. Vamos a otro que es un poco más elevado. Nada más en el sentido matemático. Desde el punto de vista conceptual manejan todos el mismo conjunto de conceptos y prácticamente utilizan la misma anotación, la anotación vectorial. Es este, Dinámica del cuerpo rígido, de Jorge Flores Valdés y Gabriela Naya Duarte, Dinámica del cuerpo rígido. En este texto se presenta una suerte de compendio, resumen o precipitado de las investigaciones de este autor, Jorge Flores Valdés, acerca de lo que él denominaba mecánica cualitativa. Él denomina mecánica cualitativa aquella que hace un uso muy extenso, muy extendido de dibujos y de gráficos y de cosas así. Entonces, aquí va a tratar de cuerpo rígido. Lo primero, el primer capítulo, que se llama Algunos conceptos fundamentales de la mecánica, a mí en lo personal, me parece una reiteración morosa del primer capítulo del libro de Goldstein. Y presenta las ecuaciones de Lagrange lo más rápido que puede. Lo más rápido que puede va a presentar las ecuaciones de Lagrange, que es el formalismo en el que va a formular, el formalismo en el que va a plantear los problemas de los cuerpos rígidos. Y va a tratar bastantes cuerpos rígidos. Eso es lo interesante. El capítulo 3 va a hablarnos de la traslación y rotación en el plano. Que es la primera dimensión en donde estas cosas ya no son tan triviales. Ya las ecuaciones tienen alguna complejidad y son muy visualizables en dos dimensiones. Entonces nos va a presentar, por ejemplo, un lápiz, un lápiz, un lápiz y el movimiento rotatorio de ese lápiz. Y va a hablarnos de problemas de fricción y va a introducir el formalismo del grupo especial ortogonal en tres dimensiones. Cuerpos rígidos simétricos, trompos. Es un libro para quien gusta de este tipo de lectura. Es del Fondo de Cultura Económica. La editorial Fondo de Cultura Económica. Esta es la segunda edición, me parece. Segunda edición, 2014. Fondo de Cultura Económica. Tiene 262 páginas. Jorge Flores Valdés. Dinámica del cuerpo rígido. Realmente es un libro que busqué durante ciertos años. La primera edición no la pude conseguir, no la pude leer. Lo conseguí hasta más o menos esa fecha, 2014. Y la verdad me pareció un libro muy, muy interesante. Trata, por ejemplo, las... Estas son los movimientos de la polode. Que se describen con lo que se denomina curva polode y la curva herpolode. La polode, la herpolode. O movimientos de poinsot. Movimientos de poinsot. Y la presentación que hace de los mismos no me parece tan mala. También parece bien. Ahora, ¿por qué o cuáles son los criterios que utilizo para decir que me parece bien? El primer criterio es que plantee las ecuaciones del movimiento de manera transparente y precisa. Las ecuaciones del movimiento se plantean con ayuda de los ángulos de Euler en la función de Lagrange. Es decir, dejamos atrás la anotación de Gibbs. Planteamos el movimiento del cuerpo rígido con ayuda de los ángulos de Euler. Establecemos las características de ese cuerpo rígido con ayuda de los momentos de inercia. Es decir, caracterizamos la forma y distribución de ese cuerpo mediante los momentos de inercia. La forma, por supuesto, es la geometría del cuerpo. Una esfera, un esferoide, etc. Y la forma en cómo se distribuye la masa en ese cuerpo es lo que va a quedar codificado en los momentos de inercia. Todo esto lo metemos en la función de Lagrange y calculamos las ecuaciones. Dadas las ecuaciones, las resolvemos. Hay muchos métodos. Estas son ecuaciones muy conocidas. Y por lo tanto, como criterio para determinar si este autor es más o menos bueno o más o menos malo, es qué tanto se apega a las formulaciones clásicas de la solución. Es decir, formulaciones que podemos encontrar en tratados como el de Apple, que ya he presentado muchas veces, o en otros así por el estilo. Entonces, este autor sí nos va a presentar de manera precisa la forma en cómo la distribución de masas determina el movimiento de los cuerpos, aunque no su geometría. Y va a presentar esas soluciones que les comenté. Y con las soluciones nos va a explicar de manera cualitativa de qué manera se mueve ese cuerpo. Cierto que para poder seguir muchas de estas cosas, quienes las siguen, requieren tener una cierta capacidad imaginativa. Ser capaces de ver en su mente los giros. Miren, el primer giro del ángulo de Euler es así. Luego, así. Imaginen el plano. Primero se mueve así. Luego le dan vuelta así. Se va a mover así. Este es el otro ángulo de Euler. Y finalmente se va a mover así. Todo eso lo representan en su mente. Así como yo se los represento. Primero el plano así. Se mueve así. En esta forma. Luego así. Así. Y finalmente así. Esos son los tres ángulos de Euler. Y hay que verlos en nuestra mente. Vamos a otro libro que va a enfatizar algo que es la teoría del caos. La teoría del caos. Que es algo que a mucha gente le parece fascinante. Aunque fue introducido por Poncaré hace más de 100 años. Se llama Introducción a la Mecánica Analítica de Héctor Bucetich. Héctor Bucetich. Me pueden corregir la pronunciación. Todos los vellidomorillistas que me estén viendo. La Introducción a la Mecánica Analítica de Héctor Bucetich. Un argentino. Estudió. Me parece que estuvo un tiempo en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y estudió bajo Mocinski. Creo. Creo. Lo primero que nos va a presentar es nuevamente una introducción que es también una reproducción un tanto morosa de lo que es el Goldstein. Morosa quiere decir lenta. Va a hablarnos del espacio y del tiempo. Las categorías fundamentales de la mecánica. Principio uno. Esto lo toma sin duda ninguna. Porque parece una calca. Más que del Goldstein del libro de Arnold. Del libro de Arnold. Porque así comienza el libro de Arnold. Nos lleva a caracterizar el espacio y el tiempo con el programa de Poncaré Klein. Que es. El espacio es un grupo. Y para caracterizar el espacio necesitamos. El espacio-tiempo necesitamos caracterizar el grupo de ese espacio-tiempo. El espacio-euclidio describe el espacio físico. Ese es el primer postulado. El tiempo físico puede representarse por la recta real. Principio dos. Y con esto construye el famoso espacio-libro. Libro que describe Klein en su historia de la matemática en el siglo XIX. Entonces aquí tenemos a Bucetich. Grupos y geometrías. Nos va a hablar de lo que es un grupo. Sistemas inerciales. Relatividad galileana. Las leyes de la mecánica son covariantes bajo el grupo de Galil. Las leyes de la mecánica son covariantes bajo el grupo de Galil. Un principio que se utiliza constantemente. Pero que en los cursos elementales no se hace explícito. No se hace explícito. Esa covariancia lo que significa es que podemos cambiar de sistema de coordenadas sin alterar las ecuaciones del movimiento. Y por lo tanto que podemos ver el sistema desde diferentes puntos de vista. Ustedes recordarán a Ortega y Gasset el perspectivismo. Pues bien, la idea de la covariancia nos dice que todos los que tienen una cierta perspectiva. Lo que ven es lo mismo. Lo que ven es lo mismo. No hay individualidad aquí. No hay individualidad aquí. La circunstancia es la misma para todos. Un sistema de referencia que rota rígidamente. Que rota, no que está rotando cinemáticamente, sino rígidamente. Y un tiempo homogéneo, igual para todos. No hay aquí yo soy yo y mi circunstancia. Las leyes de la mecánica son covariantes bajo el grupo de Galil. Lo que nos viene a decir Ortega es que no hay una forma de correlacionar la experiencia vivida por uno con la experiencia vivida por otro. Y que cada quien tiene su verdad. Y que eso no cae en el relativismo porque esas verdades, pues, a final de cuentas, terminarán por unirse a la gran verdad universal. No sé por qué me acordé de Ortega en este momento. Por eso, por el principio de covariancia de Galilei, es a donde nos lleva tanto a leer libros como este. Pero lo que quería resaltar de este libro es que nos va a hablar, que hay un capítulo sobre el caos en sistemas disipativos. Y eso lo hace interesante, bueno, más o menos. Caos en sistemas disipativos. La región caótica, ergodicidad. Va a cambiar o va a introducir un concepto que no es de la mecánica clásica de Newton, sino que se introduce en el siglo XIX y el XX, por supuesto. Que es el concepto de probabilidad. Que es lo que les digo tantas y tantas veces. La estructura conceptual de la mecánica, tal como la construyen algunos autores, pues, a veces es clara y a veces no. Necesitamos conceptos como espacio, como tiempo, masa, fuerza y probabilidad. Debemos de juntarlos todos en una cierta estructura, no de cualquier manera, en una cierta estructura. Y de eso nos va a hablar este libro. Más o menos bien, más o menos mal, pero ahí está. Y la teoría hamiltoniana la va a presentar en dos partes, como suele ser el caso. Lo que se llama formulación hamiltoniana y teoría de Hamilton-Giacobby. La formulación hamiltoniana y la teoría de Hamilton-Giacobby son lo mismo. Para poder formular la teoría de Hamilton-Giacobby se requiere la formulación hamiltoniana. Si no, no. Y la formulación hamiltoniana no tiene ningún sentido sin la ecuación de Hamilton-Giacobby. Por eso todo mundo se desconcierta. Bueno, ¿qué ventaja tiene formular la mecánica en la formulación de Hamilton? Pues es igual. Nomás cambiamos de forma de ecuaciones. No, 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 no. La formulación hamiltoniana introduce un grupo más general que el grupo de Galilei, que es el grupo de las transformaciones canónicas. Y con esas transformaciones canónicas podemos formular la ecuación de Hamilton-Giacobby, que es una ecuación para la función generadora de las transformaciones canónicas. Y eso es lo importante en esta formulación hamiltoniana, la ecuación de Hamilton-Giacobby. Vamos a otro que también nos va a hablar del caos, que es, bueno, el de Bucetich. Este, Introducción a la Mecánica Analítica, está publicado por la editorial Eudeva. Eudeva, una editorial argentina. Pero este es de 2008, primera edición 2008 de Buenos Aires, la editorial Eudeva. Introducción a la Mecánica Analítica, de Héctor Bucetich. Un buen libro, a final de cuentas. Porque nos lleva a muchos problemas interesantes que podemos pasarnos la tarde tratando de resolverlos. Vamos a otro, nada más por el gusto de ir a otro. Este me lo mencionaron en algún comentario. Dinámica clásica, de Antonio Fernández Rañada. Editorial Fondo de Cultura Económica. Antonio Fernández Rañada, Fondo de Cultura Económica. Esta es la edición de 2005, la primera edición es de Alianza Universidad. Segunda edición 2005, Fondo de Cultura Económica. Él dice, este autor dice, que lo que lo diferencia de otros, es que él va a tomar la perspectiva de los sistemas dinámicos. Cierto que cuando introducimos la idea del sistema dinámico, generalizamos, generalizamos. Pero si no utilizamos esa generalidad, en realidad parece que nada más somos pedantes. ¿Qué es un sistema dinámico? Bueno, pues un sistema dinámico es un semigrupo de transformaciones. Las soluciones de las ecuaciones de Newton, o de las de Lagrange, o de las de Hamilton, van a generar siempre un mapeo. Un semigrupo de mapeos. Su solución. Pero esos mapeos no necesariamente deben derivarse de una ecuación diferencial. Esa es la generalidad. Podemos plantear los mapeos desde otra perspectiva, como mapeos discretos, etc. El famoso mapeo de Chilcó, cosas por el estilo. Esa es la idea de la generalidad que se hace. Y aquí este señor nos dice que ese va a ser su punto de vista. Esa es su gran idea. Eso nos lo dice aquí en el principio, en el preludio, me parece que se llama preludio. Este libro es fruto, como tantos libros, de un conjunto de cursos que alguien dio en algún lado o en algún momento. Entonces, de eso, este libro va a tomar esa perspectiva y, por lo tanto, pensaría yo que va a construir los mapeos así como se los he platicado. Pero, en realidad, casi no lo hace. Casi no lo hace, más que ya al final, cuando habla de la dinámica no lineal. Lo otro es un tratado más o menos típico, donde va a ir de problemas unidimensionales, problemas separables, a problemas en dos dimensiones, problemas de cuerpos rígidos. Y difícilmente llega a la dinámica de los medios continuos. Pero este que les voy a presentar, el último, sí llega a la dinámica de los medios continuos. Esta es la edición argentina del libro de Manuel Luzini, Lecciones sobre Teoría de la Mecánica y sus Aplicaciones. Lecciones sobre Teoría de la Mecánica y sus Aplicaciones. Manuel Luzini. Dice aquí que, prólogo de Mario Vianni. Este es de 1944. La primera edición es del 42. La primera edición es española. Y esta es la segunda edición argentina. Entonces, este libro sí va a llegar hasta el movimiento de deformación. Va a hablarnos de campos vectoriales, de tensores, sistemas deformables continuos, sistemas deformables discontinuos. Aquí se puede ver. Sistemas deformables discontinuos, sistemas deformables continuos. Es un libro más completo que los anteriores que les he mencionado porque realmente va, llega hasta lo que son los movimientos de deformación. Y trae muchos problemas, por supuesto. Momentos de inercia relativos a ejes cualquiera. Cálculo de momentos de inercia. Movimientos sendulares. Movimiento de un sólido con un punto fijo. Dinámica de sistemas deformables. Nos va a presentar el tensor de deformaciones, por supuesto. El tensor de esfuerzos, también, por supuesto. La ley de Hooke, por supuesto. El modelo del sólido vibrante, que se sigue de la ley de Hooke. Ecuaciones generales de la dinámica de los medios deformables. Este libro lo recomiendo por su compleción, porque contiene temas que otros no traen. Aunque muchos de esos temas son breves, sí alcanzan a darnos una idea. Porque lo formula con ayuda de los tensores, de lo que viene a ser el tratamiento de esos sistemas. Está bastante grueso. El conjunto de los problemas no son menores, no es menor. Problemas, déjenme les digo cuánto es de problemas. Aquí están problemas, son toda esta parte del libro. Una cuarta parte del libro, más o menos, será de problemas. Resueltos algunos, otros propuestos para solución. Utiliza el formalismo de los vectores y de los tensores. Este libro lo he leído bastante. Y he resuelto algunos de sus problemas simplemente porque a veces hay que practicar. Y algunos no los puede uno resolver a la primera, sino que hay que pensar más. Bueno, y se los lleva uno pensando toda la tarde. O todo el día, o varios días. Entonces, son recomendables todos los libros que he presentado hoy. Si los encuentran, léanlos. Se van a divertir mucho. Se van a divertir mucho. Pero no los lean solo por diversión, sino porque son una invitación a pensar de cierta manera. A un pensar reglado por las leyes de la naturaleza y por la manera en como nosotros llegamos a comprender el uso de esas leyes. Muchas gracias.